Hoy, así, eh... Amigos, amigos, hermanos, hoy quiero darle un agradecimiento, ¿verdad? Gracias a Dios y gracias a la Virgen Santís, gracias a todo que Adán y Eva comieron del fruto prohibido y los echaron del paraíso y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Sí, sí, sí se sabe en la historia, ¿no? Del Génesis. Oiga, porque eso hubiera sido terrible donde eso no hubiera pasado así. Imagínense que ellos no hubieran hecho eso y en este momento nosotros no nos hubiéramos dado cuenta de nuestra desnudez, ¿ah? Imagínense, ¿ah? Usted se puede imaginar, ustedes ahí sentaditos, todos normalitos, ¿sí o no? Todos en peloticos aquí, todos aquí. Ustedes, ¿me imaginan yo aquí haciendo esta rutina completamente desnudo? Sí o no, no se podrían concentrar, niñas, de verdad, no. Pero de la risa que ahí sí daría uno, oiga, ¿sí o no? Eso, mire, háganse nomás ustedes el mapa mental. Háganse nomás ustedes el mapa mental, todos aquí como si estoy en el paraíso, ¿no? Todos... No, eso sería patético, ¿sí o no? Esto sería dantesco, Dios mío, ¿sí o no? Eso no, no sé qué... Imagínense, me imagino, por ejemplo, a la señora diciendo, ¡ay, qué pecado, polilla! Y eso que la televisión aumenta cinco kilos, ¡ay! La gordita se casó fue por pesar. La gordita se casó, yo creo que fue por la plata, ¿o qué? Porque sí o no... Y entonces, y empiezan esa cantidad de cosas sobre la ropa, porque es que, amigos, la ropa de verdad es muy importante. En serio, la ropa es algo clave. Y uno veía que, por ejemplo, en la antigüedad, ahí en el paraíso, se tapaban, ¿con qué se tapaba Adelie y Baja, no? Con una hoja, ¿no? ¿Cierto? Era una hoja. Entonces, es... ¡Peor! ¿Y qué dura una hoja? No dura nada, ¿vea? Mira, esto ya se rompió, ¿sí o no? Imagínense uno tapado con esto, Dios mío, eso... Aunque yo con una de ortiga tengo. Mi esposa con esto parecía como, no sé, un tamal en un plato dulcero o algo así. ¿Usted se imagina donde eso fuera así? Las profesiones que no existirían. Habría profesiones que no, por ejemplo, el diseñador de modas, no existiría. O sea, ¿un diseñador de modas de qué? ¡Nada! ¿Sí o no? Nada. O sea, para ver un partido de fútbol, ¿cómo sería? Uno... Y hoy día que todos tienen como el mismo corte, ¿sí o no? Uno cómo identificaría, venga, ¿quién es este? ¿Quién es este? ¿Sí o no? Todos ahí jugando, ¿quién es este? En los años 90 era más fácil, ¿sí o no? Era más fácil, claro, porque eran otros looks. Entonces, ¿quién es este? ¿Quién es...? Ah, ese es el pibe. Sí, ese es el pibe. Pues por la melena, sí, sí. Ah, y ese es higuita porque está en el arco. Sí, sí. Ah, es esas brillas que hay reconocibles, ¿eh, señor? Sí. Entonces, sí. Y ahora ustedes se imagina, ¿no? Nosotros es que estuviéramos así, de verdad, en esa condición. No, por Dios. Eso sería una vergüenza. Usted, por ejemplo, el Transmilenio sería muy diferente, ¿cierto? Yo creo... Amigos, el Transmilenio, eso sería... Yo me imagino a las seis de la tarde en Transmilenio. ¿Sí o no? ¿Usted se puede imaginar los juegos de mesa que hubiera? No, o sea, eso qué botellita ni qué nada, ¿sí o no? Eso qué verdad y se atreve nada. ¿Usted se imagina, por ejemplo, todos así y jugando ese juego de las bolas de colores así que... Twister se llama, ¿sí o no? ¿Usted se imagina uno de esas condiciones jugando Twister con las primas? A ver, rojo, verde. ¡Círculo amarillo! Y la tía por ahí, ¡ay, déjenme jugar! No, 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 ya acabamos, tía, ya acabamos, tía. ¡Gracias! ¡Gracias!